...que no cuidaron correctamente a sus ovejas, que olvidaron a la lastimada o herida, que no le dieron la palabra a tiempo, que solo utilizaron el púlpito como el modo de vivir, más que un ministerio, que cambiaron la sana doctrina por un evangelio de prosperidad. Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. ¿Y saben qué significa eso? Todo lo que quieras, lo vas a tener. Amén. Todo lo que quieras, lo vas a tener. No te preocupes, no te preocupes, Dios te ama y Dios te va a dar una casa. Amén. ¿Y Dios te va a dar la que es bien grande? Amén. Sí, 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 sí. Los siervos de Dios somos reyes y sacerdotes. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Por lo tanto, como reyes tenemos que vivir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿no se conformen con una casa? Píganla bien grandota y con piscina. Amén. Amén. ¿Usted quiere carro, hermano? Sí. ¿Y usted? No lo digo decir amén. ¿Dónde está la fe? ¿Y quién quiere, además de un carro, un buen trabajo? ¿No sería bueno? Poder llevar a la esposa facial, a los hijos, a los parques de diversiones. Pues Dios se lo va a dar, hermano. Dios se lo va a dar porque Dios le ama y Dios quiere tener a sus hijos como... Amén. 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 Ese es nuestro Dios. Él tiene más que darte. Gloria a Dios. Que tú que pedirle. Lo único que necesitas es pedirle. Amén. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Dios tiene mucho que darte, pero mucho. Hay para todos en la iglesia. A ver, ¿dónde están los jóvenes de la iglesia? Amén. Los jóvenes esforzados, amén. Pues quiero decirles algo. ¿Quieren casarse? Amén. Pues si quieren casarse, pídenle a Dios, la varona o el varón que desean. Puede ser un varón alto, con ojos claros, ¿verdad? O una mujer bien bonita. ¿Eh? ¡Aleluya! ¡Eso es nuestro Dios, hermano! ¡Eso es nuestro Dios! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué pasó? ¡Hermano! ¡Pobre pastor! ¿Se siente bien, pastor? ¡No! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Eso es nuestro Eno! ¡Hay hermano! ¡ pounds! ¿Qué pasó, pastor? ¡ Wow! ¿Qué pasó con esas listas medicaciones de agón de las que nos hablabas? Un ministerio a esa persona que se fueron y ahora, y ahora que será de nosotros pastor, que será de nosotros Dios mío, que será de nosotros que será de nosotros oh Dios mío los niños, donde estas nos hemos creado nos hemos creado nos hemos creado denos una explicación pastor dime ahora, dime con una predicación bajada del río no nos entendamos un mentadero de amor pero no arrepentimiento de multa teoría de santidad mucha doctrina, y mira menos empleado tú, un palo y ahora, y ahora que será de nosotros tú serás protagonista del arrebatamiento donde estarás ese día con los que se van o con los que se quedan ¿qué tipo de virgen eres tú? ¿sensata o insensata? hermosa será la entrada a los cielos todo el firmamento se conmoverá su sola presencia será nuestro gozo pues le veremos tal como es ahí le veremos ahí le veremos ahí le veremos al Señor en toda su gloria ahí le veremos ahí le veremos ahí le veremos ahí le veremos al Señor nuestro salvador será su bendita será su bendita los cuerpos en Cristo se levantarán y arrebatados para ir con Él 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 Amén. Ahí le veremos al Señor, nuestro Salvador. Amén.